Quiero saber si sientes el mismo deseo Ahorremos lo de conocernos No lo debemos pa' luego Aligeremos el proceso No me traigo pa' que me guardo Tu sensualidad ya me comenzó Si el momento quieres recordarlo Ay no me pongas pero no, 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 no Evitar tus labios, quiero un beso Espero que sea espacio Aligeremos el proceso Dime si te muerto el cuello Queremos entendernos Sudo a tu cuerpo Júramelo, me darás todo Cómo lo haré, será tu modo Ella sabe, lo que pasa es que no se pregunta lo que se ve Ella es una diabla y donde tú la ves Qué rico se mueve Me pido malo, me gusta tu flow Respúntame encima, no te tengas pero tú eres solo Y bailame en tu mamí Día, yo te quiero sentir Más como tú Que me hagas la voz Que me hagas la voz Que me hagas la voz Que me hagas gritando la satisfacción Que ella misma es la que saca roll y prende Tónica que a mí me juega con la mente Quiero sentir No, 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 no 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 No, 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 no Ella sabía Sabe que lo nuestro fue una noche nada más Ni mi nombre seamos le acabo preguntar Se le hace muy fácil calentar Ni la fama ni el dinero de ella mamá Esa etapa sabe que está con pasajerad Sentimientos de eso ya no le quedan Baila cuando tienes lo de ella Yeah, 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 yeah Sube, sube, sube Va, va, va Cash, 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 cash Sube, sube, sube Ay, no me pongas pero no No, 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 no Quiero irte a tus labios Quiero un beso Quiero que sea despacio Oh, 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 oh Alinearemos el proceso Dime si te muerto voy a Oh, 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 oh Queremos entretenernos Suba tu cuerpo Uh, júramelo Me dejaré todo A ver Don leyenda ¿Qué esperas? 4 9 John 4 Dime si te muerto vamos a empezar Nosotros no estamos Ok Muchos de piernas metan Ok Jajajaja